Hola, mi nombre es Lizarda Ureña, soy cristiana misionera de la República Dominicana. Estoy aquí en el estado de New Hampshire, en la ciudad de Concord. Hoy es el primero de diciembre de 2019. Estamos esperando una gran tormenta de nieve que llega esta noche en el estado de New Hampshire. Este es el centro de la ciudad de Concord. Ahí se puede ver la nieve, ha comenzado a caer hasta el martes 3 de diciembre. Los indigentes no tienen donde socorrerse. El único albergue para los indigentes abre sus puertas el 16 de diciembre y solamente para 40 personas. Otros indigentes que llegan aquí de diferentes ciudades no van a tener un lugar para pasar el invierno y muchos mueren en las calles. Hago un llamado a todos los hermanos y amigos en la República Dominicana y el mundo a ser parte de la campaña Foundation Good Samaritan Ministry of Charity Cold Weather Charity GoFundMe Por favor, únase a la campaña en las redes sociales y compártala en su Facebook para recaudar los fondos de Abril Albergue conjuntamente con las iglesias que quieran colaborar con nosotros en este proyecto en el invierno 2019-2020 aquí en los Estados Unidos de América y también ayudar a los indigentes en la República Dominicana y en el Medio Oriente en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Lizarda Ureña, cristiana misionera de la República Dominicana para América, República Dominicana y el mundo para la gloria de Dios, llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ser la luz del mundo. Amén.